Las llamadas de la ciudadanía a las líneas COVID-NLD aumentaron debido al repunte de contagios en Nuevo Laredo, informó Miguel Díaz Torres, encargado del servicio. Los neolaredenses solicitan aclarar dudas acerca de la sintomatología y pasos a seguir en un probable caso de coronavirus en su hogar. El médico dijo que las llamadas en su mayoría son realizadas por personas de 29 a 50 años que no logran identificar si es contagio de COVID-19, gripe u otro cuadro viral y exhortó a la población a seguir aplicando las medidas sanitarias para evitar más contagios. En el período vacacional gubernamental de diciembre pasado, el personal médico laboró con una guardia, asesoró vía telefónica a los ciudadanos y del 19 de diciembre del 2020 al 5 de enero del 2021 recibieron 43 llamadas. De estas, 19 fueron realizadas por mujeres y 24 por hombres arrojando una cifra de 39 sospechosos de COVID-19. La solicitud de información fue realizada por personas de 18 a 27 años con cuatro llamadas registradas, de 29 a 38 años 12 telefonemas, de 40 a 49 años 10 llamadas, de 50 a 59 años 8 llamadas y de 75 a 79 años dos personas se comunicaron. Miguel Díaz Torres agregó que desde que pusieron en operación las líneas del 18 de marzo del 2020, por indicación del presidente municipal Enrique Rivas, se han registrado un total de 3.293 llamadas hasta estos primeros días de enero del 2021. El Servicio de Información y Asesoría de las Líneas COVID-NLD está disponible para la ciudadanía en los números 867-719-8788 y 867-719-2820, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche.